Hoy nos tocó andar en bicicleta ¿Quieren descanso Luca? Dice Ya Dana está tratando de tranquilizar a Luca Que se quiere meter cada vez más y más y más Toma, te estoy haciendo de campeón Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Tenemos Family Vlogs y nuestras aventuras en familia Lo que les recomendamos y les compartimos Para que disfruten donde quiera que estén Y desde donde nos toca tener la experiencia Antes de comenzar con este video que ustedes ya vieron en el título De qué va a tratar Estamos en Los Ángeles, California Estamos específicamente en Hollywood Y estoy con mi esposa, Dana Mardines Hola Me encanta pasar mi verano en California Qué bonito sol, qué bonito clima Mis ahorros, mi dinero Hubo un momento de nuestra vida que Nuestros viajes a Los Ángeles eran de pisa y corre Porque era como nada más Me acompañaban a hacer alguna entrevista y demás Pero ahora, por los tiempos que estamos viviendo Tratamos de conservar nuestro lugar Nuestra locación Por varios días Incluso semanas Y por eso hemos acumulado muchas cosas Que a ustedes les van a servir Tal vez en estos días Tal vez este año O tal vez el próximo No importa ¿Qué hemos hecho en los últimos días? ¿Qué les parece si comenzamos tú y yo? ¿Piedra, papel o tijera? Ok ¿Con qué comenzamos? De las cosas que hemos hecho últimamente Para divertirnos en familia ¿Qué quieres compartir con la gente? Vamos Santa Mónica es uno de los lugares que nos gusta ir Yo le agarré gustito Como lentamente a Santa Mónica Antes no me gustaba tanto Y le agarré gustito poco a poco La primera vez no me gustó Porque había demasiada gente Yo no soy de lugares de mucha gente Y había demasiada gente Nos metimos donde está la rueda de la fortuna Y nos metimos justo donde hay más, más gente Nos habían dicho que justo ese lugar Era bueno para conocer Para ir muy temprano Solamente fuimos una vez Y yo me quedé muy enjentada de ese lugar A ver, es un lugar muy... Santa Mónica es muy grande Y muy variado para hacer diferentes cosas Entonces sí, está el muelle Y ahí es uno de los lugares donde más gente hay Hay una especie de feria permanente Donde están ahí unos jueguitos mecánicos Y también comida que puedas tener Así como en un kiosquito Y un par de restaurantes O simplemente ver al mar O simplemente tomarte la foto del recuerdo Y no importa la hora a la que vayas Está bonito en el día, en la noche Pero como se los digo Santa Mónica no es nada más ese muelle Santa Mónica tiene muchas actividades Y el estar aquí Nos ha dado la oportunidad de decir Esas cosas que no han estado en nuestra prioridad ¿Por qué no las hacemos? De entrada yo creo que podemos platicarles de la playa La playa, a ver Tulum, Cancún, toda esa Riviera Maya Tiene la mejor arena del mundo Sí, está completamente Hermosa Entonces comparado con esos lugares Que como mexicanos conocemos Decimos la playa de Santa Mónica La playa de California No es así como que muy atractivo Si no eres surfista Como para qué vas a ir Además las características de la playa Son muy distintas Tipo Brasil Que es una playa pública Para que lo disfrute la gente Mientras que nuestro México lindo y querido Dicho esto con todo sarcasmo Y con toda crítica Pues los hoteles ya se han agandallado la playa Y parece ser que no es público Y parece ser que cada quien se agarra su pedazo de playa Entonces las características son muy distintas No puedes estar en un hotel Y te atienden ahí como juntito al mar Es totalmente distinto Y tuvimos que aprenderle A Luca y a Adán les dio mucho calor Y pues teníamos un mar al lado Y dijimos ¿Por qué no? Vamos a darle Y ahí está Adana con sus Con sus enanos Sí Y siento que hay como diferentes zonas Para estar en la playa Y diferentes días para ir Lo que descubrimos para ustedes Que nos costó trabajo Como descifrar un poco Fue los días mejores para ir a la playa Los lugares muy concurridos No me gustan porque me estresan con los niños Un día fui sola con los niños Y me estresa el que haya tanta gente Entonces descubrimos que para ir a Santa Mónica Lo mejor es en tres semanas Lunes, martes, miércoles o jueves Son los mejores días Fines de semana es una locura ¿No? Es una locura porque además Ya se convirtió tan popular Que es como Digo, para las referencias de los mexicanos Que nos vean Es como ir a la feria de Chapultepec Es como ir al zoológico de Chapultepec O sea, hay una cantidad de vendimia El de los elotes El güey que lleva la boa para la foto El de las garnachas El de los jochos El de los globos Es un desmadre Entonces bueno Cada quien va en el ambiente Que se siente más a gusto A Ana no le gusta tanta gente Y en estas épocas también Es lo que hemos estado procurando Ir a diferentes lugares Justo calculándole a la hora de menos gente Para estar más tranquilos Para no estar en lugares tan concurridos Entonces sí Entre semana y tempranón Es lo mejor que hemos encontrado Obviamente también Esto no es Acapulco Esto no es una playa del Caribe No es una playa mexicana Que en general Yo creo que todas las playas de nuestro México Son hermosas Y todo el año Para nadar Para tomar el sol Aquí no manches Tengan cuidado La época del año que vengan Porque gran parte del año El agua no está fría Lo que le sigue Helada Para las personas que nos gusta el agua helada Está padrísima Tienes que ir bien armado Aunque lo hemos hecho sin ir armados Porque de repente Vamos pasando por el caminito de Santa Mónica Y a los niños se les antoja demasiado el mar Y se han metido De plano Sin traje de baño O sea, en chones Ahí está todo el sol Miren Ahí está el sol ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron el suelo? Bueno, pues Venimos Queríamos entrar a poder salvar ¿No? No, ya no Nada más que Ellos tenían muchísimas veces Y nunca hubieran entrado al mar Y ahora sí Quieren ya irse Es que es una playa pública Entonces es como si No quiero decir que es una playa virgen Pero son kilómetros y kilómetros de playa Entonces no importa En qué estacionamiento te pongas En qué paradero Y te pones más por el muelle Si te vas, vas a Venice Beach Y te vas más a Malibu No importa Son kilómetros de playa Y hay lugares donde no hay nadie más que tú Entonces no te estoy diciendo que sea una playa nudista Pero pues con unos buenos boxers Te puedes aplicar si quisieras O sea, ese día, por ejemplo Lo que pasa es que ha sido muy variado La hemos aplicado así La hemos aplicado No estábamos preparados Se les antojó meterse al mar Y fue como pues quítate la ropa y métete Siguen estos enanos Nadando en el agua Ahí está Dana y Dan Y Dana le sigue gritando a Luca que no se vaya Y Luca se sigue echando chapuzones Porque son como unos acuamanes Y la hemos aplicado Y hemos ido súper preparados Y ha sido un poquillo más disfrutable Entonces creo que la libras, ¿no? Sí, o sea Yendo con las cosas más esenciales Si llevas agua te va a ir bien Si no llevas agua te van a... Te van a... Te la van a dejar caer a 3 dólares La botella de agua La botella O la paleta de nieve Las paletas las venden a 5 dólares Las paletas de nieve Nuestros paisanos Las paletas de nieve, ¿eh? Las paletas, sí Las paletas congeladas las venden a 5 dólares El agua, ¿cuánto? A 3 dólares 3 dólares la botellita Entonces todo depende Si no vas preparado la libras Porque venden hasta toallas Pero te va a salir muy caro Venden, ya sabes, la tablita, la toalla Y ahí están muchos paisanos Les mandamos un saludo, un abrazo Ni le regateen Y ellos te lo dicen El hecho de ir por toda la playa Este, empujando el carrito Tiene su chiste No sé en qué plan vayas A lo mejor vas en plan pareja A lo mejor en plan de familia A lo mejor en plan de amigo Pero sí es recomendable Que te lleves dos O sea, sí tienes que comprar Un par de, este, de sillitas De estas plegables Ay, no, yo no compro nada Para llevártelas y ponértelas Ay, ya no Yo sí, yo sí Dana porque le gusta llenarse de arena Los calzones Pero a mí me gusta ¿Sabes qué pasa? La sillita Creo que cuando vamos muy armados No usamos tanta cosa que llevamos Claro, claro que sí las usamos Pero cuando no las Es que es clásico Y cuando no las llevas Es la ley de Morphe Las necesitas, ¿no? Sí, cuando no las llevas Las necesitas Entonces, yo voy ligera Y ya Eso sí, es muy recomendable Que en tu auto Porque como se los estoy diciendo Casi nadie está en los hoteles Que tienen playa ¿No? Casi muchos La gran mayoría de la gente Están en otras partes En otros hoteles Alejados de la playa O en casa Y van a la playa Lo muy recomendable Siempre es llevar agua Eso sí nos ayuda mucho Agua de la llave Un garrafón Un garrafón Para quitarte toda la arena Antes de subirte al carro Ya que recorriste de regreso Toda la playa Es bueno Obviamente cambiarte Lo mejor que puedas Toda la ropa que tengas Llena de arena Y es bueno Tener esos galoncitos En tu carro Para tener agua reciclada Lo que sea O tratada Lo que sea Para quitarte la arena Literalmente Los calzones De los pies De donde puedas Para que estés Más o menos a gusto O sea La vas a hacer La vas a hacer Con cosas o sin cosas Depende de que tan cómodo Quieras estar Y pero nosotros Lo que te queremos decir Es que hemos sido No preparados Así de Pues vamos a meternos Y la hacemos ¿No? La hemos hecho Ya si eres más extremo Vete más hacia Venice Beach Y siempre hay personas Acá Como hipiosas Que tienen su van Y te ponen ahí Su letrero de Clases de surf ¿No? Ya si tú quieres Empezar a tomar Clases de surf Desde ahí Puedes estar ahí Les das una lana Te pones de acuerdo Con él Y hay unas olas Muy buenas Eso hace que también El mar no sea tan amigable Cuando llevas niños Entonces tienes que cuidarlos Entonces depende De qué plan vayas Si debes de tener más claro Para qué estás yendo A la playa ¿No? Y la comida Pues tampoco es como A ver Pues no estamos en En Tulum En Cancún En Puerto Vallarta En Acapulco Como Joven me puede traer Un coctelito Eso si yo lo extraño Cabrón Eso se extraña mucho No se puede aquí No hay nada de eso Es lo que tú te llevas Y aparte Debes de tener mucho cuidado Para no dejar basura Ay sí Claro Pero va muchísima gente Y lleva No eso que dijiste Como que va Justo como no hay nada Va gente cargada Con muchísimas cosas Con la hielera Con la casa de campaña Con la casa de campaña Con el toldo Con tal Hacen mucha basura Sí Bueno Si llevas todo eso Y te llevas tu basura No hay problema Nada más les digo eso Váyanse preparados Si no se quieren gastar Eso de los helados Y más Llévense una hielera Con tus bebidas Lo que quieras Pero teniendo cuidado De no darle en la torre A la naturaleza Ay sí No 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 A mí eso de De llevar tu ciudad A la playa Con casa de campaña Tu mesa Tu tal 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 O sea llevar todo ahí Me parece muy invasivo Para el lugar Porque claro que vas a generar Mucha basura Mucho todo Hay que disfrutar Hay que tocar la arena Disfrutar ensuciarse Y demás Bueno En mi caso Creo que lo he disfrutado mucho Otra cosa Que tiene que ver con Santa Mónica Que también Mucho tiempo lo vimos Y de repente Te da la impresión O sea Es que hay todo tipo de personas ahí Ves los que están haciendo ejercicio Ves a los malabaristas Ves a los que están haciendo equilibrio Ves a los que están haciendo músculo Ves a las chavas Acá súper guapas Con un cuerpazo en patines Ves a los güeyes También súper mames En sus scooters Y de repente Tú como familia Dices Ay güey Esos son como para los atletas No esa parte Pero ves a gente entrenando Pero también El rollo de ir tú Como un mortal cualquiera Y rentar una bici Y recorrer toda la playa Está increíble Y nosotros tenemos dos hijos Uno de diez Uno de cuatro Y dijimos ¿Por qué no? Esa es una de las mejores experiencias Que creo que puedes hacer en Santa Mónica Hacer el recorrido que hay Porque aparte está muy bueno La ruta Entonces es una de las mejores cosas Que puedes hacer Enventar una bicicleta Y tomar esa ruta Hoy nos tocó andar en bicicleta Pero no vengo solo Traigo un compañerito Tenemos una bicicleta Doble Vamos a ver Con esto Y Dan y Dan Están en otra bicicleta Que es con carrito Con canasta Vamos a verlos Es la primera vez Que nos subimos una de estas No es así como muy difícil Pero tampoco es tan sencillo Como uno pudiera pensar Si te tiene que comunicar Con tu compañero de adelante Porque te puede desbalancear Cualquier movimiento que haga Obviamente depende de tu presupuesto Le estamos hablando En un plan de extranjeros Si tú eres residente Pues llegas con tu bici Pero hay muchísimos lugares Para rentar bicis Y bicis de todo tipo Desde las muy sencillas Hasta eléctricas Que te ayudan A recorrer más distancia Por si tú quieres estar Por todas partes Y no eres tan deportista Porque a lo mejor Lo que tú quieres es pasear No quieres tanto estar sudando Y estar haciendo músculo Y también están las dobles Esa la apliqué con Luca Y después están las que tienen Como carrito extra Donde puedes subir A uno, dos o hasta tres chamacos Si, exacto A mi se me atojó la patinada Y correr el circuito Ah, también lo puedes hacer a pie Puedes aventarte todo eso La vista, no? Porque es ir al lado del mar Entonces está súper bonito Hemos ido un par de veces Dan, nuestro más pequeño chamaco De cuatro años Pues de patrón, no? Él en su carrito Disfrutando Pasándosela muy bien En otro la apliqué En un asientito En la bici Y se la estaba pasando increíble Él, pues disfrutando Como en el paseo Mientras que Luca Eso sí, pues tienes que aprender O sea, hay mucha gente También eso es importante Depende qué día vayas De repente eso se vuelve Viene y van Es un carril de ida Hay uno de regreso Y tienes que convivir con todo Llega a ser hasta peligroso Tienes que tener mucho cuidado Porque un error de alguien Puede provocar el accidente De todos los demás Entonces, sí, Luca sí le aplicó En una parte Ahí, este Él solito Y se la pasó muy bien Pero sí te cansas Sí te cansas No puedes tener el mismo ritmo Un adulto que un niño Y entonces ahí Nos íbamos como campechaneando Y Luca como campeón Aguantó muy bien Tiene 10 años Y si eres más deportista Pues seguramente Te puedes aventar De un lado que está O sea, está Santa Mónica Cada lugar Tiene su propia personalidad Sí ¿Te vas para Venice Beach? ¿Cómo lo podemos definir, amor? Pues está muy underground, ¿no? Está más rudo Está más artístico Pero más Como el chopo Para los que conozcan el chopo Exacto, bien, bien O sea, un tipo así, ¿no? Creo Sí, también la personalidad de la gente Va cambiando A mí no me gustó Porque vamos a lo mejor A lo mejor porque vamos con niños Más en familia, sí Ajá Y si te vas más para el otro lado Pero además Además de eso Había muchos homeless En la playa tirado Y eso también está feo Adana, sí Para Adana, sí Es un tema ver homeless Que se acercan Que sobre todo Son como impredecibles ¿No? Porque de repente Los ves ahí tirados Tomando el sol, ¿no? Muy a gusto Muy en su viaje Pero hay veces Que ves otros güeyes Acá más Intensos Intensos Y entonces no sabes Qué va a pasar Yo por eso me caí en la bici, ¿no? Tú no lo grabaste, ¿no? No sé si lo grabé Ah, bueno Pero se cayó Adana En la bici Nada más de ver a un güey Que estaba a 5 metros de distancia Pues estaba muy intenso Y que estaba gritando Y como que bailaba Pero bailaba Como con ganas de madrearse al aire Y entonces Adana se impresionó Y boom Se cayó Entonces también es bueno Que sepan que hay diferentes tipos de bicicletas Hay unas de dos ruedas normales Estás en estas como que de canastas Hay unas que son de tres Como si fuera triciclo Y hay otras que son nada más de dos Entonces depende Lo que la quieras hacer Yo nunca me había subido en una doble Y también tiene su chiste Porque vas pedaleando Van pedaleando dos personas Pero el pedal de la derecha Maneja o controla La fricción de la rueda de atrás Y el pedal de la izquierda El de adelante Entonces si uno va más rápido que el otro Digo para la gente que lo haya usado muchas veces Es algo muy lógico Para los primerizos Fue descubrirlo ahí Si uno va más rápido que el otro No funciona Todo el mundo tenemos que ir al mismo ritmo Es un rollo Pero está padrísimo En esa parte de Venice Beach Más para el otro lado Más hacia Malibú El circuito no llega hasta Malibú Pero ahí está más tranquilón Está más a gusto Pasas la parte ruda Y ya después se pone un poquito más tranquilo Porque es pura carretera Ya no hay tantos comercios Ya no hay tanta gente Ya no hay tanto homeless Entonces depende de qué quieras hacer Porque también en Venice Beach También tiene su parte chida Los güeyes que están bailando en patines Está padrísimo eso Están planeando Dan y Luca Ahí sigue Johnny Ahí sigue Johnny con todo Pero Luca y Dan Parece ser que quieren hacer algo Sí, o sea Pero esa parte no es A mí no me parece nada familiar O sea, yo me la podría ahorrar No, pues no, a ti no Pero le estamos platicando a la gente Lo que hay Y si eres skater Si te gusta patinar en patines O en patineta También hay un skatepark padrísimo ¿Es el que fue en patines? Poca madre, super visito Vimos buenos madrasos también Güeyes grafiteando De forma legal, creo Sí, o sea De todo, güey Me da la impresión Como que ahí está toda la gente Que le vale gorro O sea, que está disfrutando Al momento, ¿no? Está muy rico Está bien Pero es esa sensación Porque o que los ves Están disfrutando su... Están en la libertad Exacto No importa nada Sí Está cañón, ¿no? Muy interesante Está muy interesante La parte de la comida Uf, uf, uf ¿Quién nos lo recomendó Jaime, no? Ivy at the shore Ivy es lo máximo Ese es nuestro número uno Está muy cerca del muelle Y está delicioso Sí es caro Ojo Sí es caro Y no importa Yo digo que no importa A qué hora vaya Puedes ir a desayunar A comer A cenar Y siempre está delicioso Yo creo que la especialidad Es la langosta, ¿no? Puede ser con este Este espagueti delicioso Tanglitelli Algo así se llama O en ravioles Los ravioles Los ravioles rellenos de langosta Son deliciosos O sea, vale la pena Si vas a hacer una comida Si te quieres regalar una comida rica Ese lugar está bueno Ese lugar Si te quieres una buena comida No comas toda la semana Para ahorrar para ese día Porque no es como que para ir todos los días Porque sí está cariñoso Tampoco tanto Bueno, depende Es que ya hemos hablado muchas veces Es como un lugar en México O sea, es como algún lugar en México A ver, no es cierto Calcúlale ¿Cuánto? Como 380 dólares la cuenta 500 hay veces Sí ¿Entre cuatro? Ah, claro Como 500 dólares la cuenta Son pues como un buen lugar en México ¿No? Todo es relativo y de proporciones A lo mejor 500 dólares por cuatro personas Bien comidos Bien postreados Bien bebidos Bueno, no es que nos pusiéramos una super peda Es como algún lugar allá en México Sí, un polanquito Un polanco Un polanco, buen restaurante Ahí está Pero hay personas Para que sepas lo que vas a hacer Sí, hay personas que se les va a hacer carísimo Y otras personas que se van a decir Ah, no importa Así vale la pena Está rico Y tienen red velvet El pastel red velvet Creo que es la especialidad del postre Está muy rico, sí Muy rico O sea, la pizza La pizza también La pizza de langosta Langosta con pancheto Que es como una especie de tocino Delicioso Y camarones le ponen Y le ponen camarones Y luego también para los pequeños Ya si tienes niños que son más especialitos De repente como el nuestro pequeño Pues también está el fish and chips O el chicken tenders Que esos no fallan Papitas con pescado Papitas con pollo Y delicioso Ese vale la pena A ti te gusta el fettuccine con langosta Que lo sirven en la langosta Tanguetteli creo que se llama No es fettuccine Es una cuestión nada más de términos De forma de pasta Pero delicioso este está cañón Y lo puedes rematar también Con otro café que me encanta Y que se lo presenté a Adana A Adana yo creo que le gustó más El concepto que el café como tal A mí los dos me fascinaron A mí no se me hizo guau a Alex Me gusta, se llama La La Land Así como la película Pero es un concepto que hay Hay un par de ellos en Dallas Y hay uno solamente aquí en California Está padre el concepto Está muy a gusto El latte que tienen es delicioso Me fascina Y está muy a gusto No está tan pegado al mar No está tan pegado como al mar Con la costa Pero si unas cuantas cuadras En carro 5 minutos Y muy disfrutable Esa zona me gustó mucho A mí es una zona súper bonita O sea yo viviría feliz ahí Sí, más para vivir Más este Como lugareños Sí, muy bonito Y rico Y si te va O sea Y ojo Tengan cuidado con el contraste De lo más fácil O sea Ahí vi Tú ves ahí como un restaurantillo Ni siquiera está tan escandaloso ¿No? Porque hay otros que es más cantinesco Sí, si te quieres echar una chila Pues vale madres Entonces métete al primero que veas Como de terracita De esmadrosón No pasa nada Este se ve muy sencillo por fuera Ese se ve sencillo por afuera Y por dentro ya les dijimos Que está delicioso Pero por ejemplo Hay dos restaurantes Que se me vienen a la mente Que están súper bien ubicados Ahí en el muelle Que son Lobster Y Bubagomp Los dos Uno se llama Lobster Está en el inicio Del muelle Y el otro Bubagomp Que es famosísimo Hay franquicias por todo Estados Unidos Y también por México Con la Rueda de la Fortuna ¿No? Sí, más o menos Ya sobre el muelle Y entonces Llama mucho la atención Lobster Tiene una decoración Padrísima Finísima Yo creo que Lobster Es el restaurante Que más llama la atención Porque está al lado del muelle Las letras rojas enormes Pero así como tienen Las letras rojas enormes Tómenlo como un Alerta 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 Carísimo ¿No? Carísimo Y para nuestro gusto Por lo menos ese día Malísimo Entras Está hermoso el lugar Tiene una vista espectacular Yo creo que debe tener Es el restaurante Con mejor vista De esa parte De esa zona Este porque tiene Bueno Tiene como una vista Muy tradicional Tiene ahí la feria Y el mar Y entonces está muy bonito Esa parte Pero empiezas a pedir La carta es limitada Porque es más exclusiva Así la quieren vender No hay menú de niños No hay menú de niños Te lo dicen Y pides A ver Vámonos con lo básico Vamos a pedir una langosta Nos gusta mucho la langosta Hemos probado langosta En muchas partes Desde Desde una Una playa virgen Que te la prepara el señor Hasta un restaurante Más Y si un restaurante Se llama Lobster Quiere decir Que tu langosta Va a estar Deliciosa Y yo sorpresa Luca que es súper Tragón de langosta Dijo Uah Cátelazo Eso no me gustó No le gustó nada Pues ya salimos De Lobster La verdad es que Reprobado Reprobado Porque aquí En Contraesquina Está otro Al que vamos mucho Que se llama Ivy Y ese sí está muy rico Y eso sí vale O sea De precio está Casi igual Pero No vale lo que nos cobraron hoy Nos sentimos Un poco robados Y salimos con la La langosta Es la peor El camarón Está bien El pulpo Es el peor También es peor La sopa Y todas las cosas Son peores Están horribles Todo Después también Hemos intentado En el Bubagump Que es algo Como más Más safe Según yo Una franquicia internacional Que se supone Que debe de tener Más o menos La misma calidad En todo sentido Y si no Está bien La comida Bien Pero el lugar Es sucio Es un desmadre Ay sí Parece que te metes Al metro De la Ciudad de México O digo por la aglomeración Y porque pues Cuando hay tanta gente Obviamente va a estar muy sucio No es por O sea Pero podrán hacer lo mejor O sea Se están quemando En ese sentido Hay otros Que hemos ido Otros Bubagump Que está padrísimo Y que no tienen Nada de malo La limpieza es espectacular No tiene ningún problema Para que no O sea Estás así Todo el tiempo O sea Con Dana he ido una vez Yo he ido varias veces Ah sí Siempre es así Y siempre es así Siempre estás Hombro con hombro Con el otro De otra mesa No está tan chido Entonces Esos son los contrastes Lo que puedes aplicar En Santa Mónica Oye Y hoy vamos a uno Ah claro Hoy vamos a otro lugar Otro que está ahí Muy cerca Está en Santa Mónica Que nos acabamos de enterar Que está Sí Como unas 10 cuadras Se llama la conde La condesa Y dicen que está espectacular Nos han dicho muchas cosas Acerca de eso Hay muchos rumores Acerca del tipo de comida Que hay Comida de oro ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿El oro se come? Muchas gracias mi amor Gracias corazón Yo soy Dana Martínez Dana Reconexión En Instagram Y en YouTube Dana Reconexión también También síganla Porque está sacando muchos videos Uf Cantidades No la verdad No está sacando tantos videos Así que vayan a sus redes sociales Digan hashtag Ya no te hagas Dana Saca los videos Yo soy Alex Puntiel Y nos vemos en el cine ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.